La idea surgió con unas amigas que viajamos en moto, que laburamos con la moto, que estamos en mensajería o vamos para, y nos conocemos de andar, de rutear también, de salir a la ruta. Decir, bueno, aprovechar esta situación, esta circunstancia para poder ir en manada entre varias al encuentro, ¿no? Me enteré de la caravana porque me llegó el evento por Facebook. Lo vi y dije, sí, sí. Que me enteré y no lo dudé, enseguida la contacté a las chicas para poder sumarme a esta movida. Armamos un grupo en Facebook y de ahí empezamos, le hicimos público, empezamos a hacerlo circular, a moverlo. También de boca en boca, las chicas que tienen moto, que se conocen, que se ponen entrando. Como todo fue también un poco de círculos de conocidas, de que, nada, el mundo motero también. Tengo moto hace ya unos cuatro años y desde que empecé a andar en la moto, percibía cómo en los semáforos me miraban los tipos, me daban consejos de cómo tenía que andar, tipo... Sí, hace seis años que ya manejo moto, he participado de encuentros de motoclub y viajé también a otras provincias en moto con mi hermano, con mi compañero. Así que sí, me considero una motoquera, me encanta, me encanta la moto. Siempre busqué a otras pibas que andaran en moto, como... Me parecía como que siempre tenía que recurrir a varones para preguntarles que el aceite, que el neumático. Bueno, también el tema de los mecánicos, siempre son tipos, digamos, y está todo bien, pero me parecía importante poder consultar con pibas. Cada vez somos muchas más, nos vemos en los semáforos y nos reconocemos, nos saludamos, así... Y nada, lo que hay que tomar un poco los espacios más de formación, en mecánica también, porque hay muchos centros de formación profesional que son gratuitos, que están buenos, o sea, saber que son instancias que están buenas para saber cómo se maneja la máquina, cómo funciona. La idea es que ahí haya cada vez más mujeres y disidencias ocupando los espacios de formación. Empecé a dar cuenta que era una forma de ocupar el espacio público y de militar políticamente en la calle, porque... nada, cada piba, cada nena chiquita que te vea arriba de una moto, por ahí el día de mañana se pueda pensar andando en moto, cosa que yo de piba jamás se me hubiera ocurrido que iba a tener una moto, porque no está dentro del imaginario de una nena. Chueve un poco, pero que salimos igual. Chueve un poco, pero que salimos igual. Chueve un poco, pero que salimos igual. Ya estamos acá en el peaje de Hudson, paramos paradita estratégica, a ver si tomamos mate y algo así, y bueno ya nos queda un tercio, así que bien, había una lluvia zarpada, pero bueno, como que algunas dijimos, bueno compa, vamos igual a la estación de servicio y tranquila, porque tenemos tiempo, no hay apuro, mucha gente, mucha gente que nos cruzamos viene tocándonos bocina, alentándonos, muchas pibas, muchas mujeres, algunas compañeras que nunca habían viajado por autopista y tampoco con este clima, o tienen motos un poco más bonitas, que era una aventura, ver cómo era sentirse ahí adentro y tal, el viento que te sopla, que te mueve, si hay un obstáculo, la que viene adelante ve que hay un obstáculo, o se está frenando, lo que sea, levantamos el puño, como enseñar de vamos a frenar, bajar la velocidad, y en caso de que se quisiera adelantar otro coche, se hace una seña circular y se va. El encuentro nacional de mujeres, por suerte vengo viajando hace varios años, siempre viajé en micro, y este año cuando pensé un poco lo de moto, pensaba como, ay no, pero se va a perder esa cosa colectiva de viajar en el micro, pues dije, no, cada una en nuestra moto, pero estamos haciendo algo colectivo, bueno, insisto, ocupando el espacio público y nada, mostrándole a otras pibas, no solo nenas, pibas, disidencias, mostrándoles que nosotros podemos también andar en moto. El encuentro nacional de mujeres es la primera vez que participo, así que es todo como una experiencia nueva, participar del encuentro y también incluso poder ir en caravana de motoqueras feministas, así que es hermosa la experiencia. Y la idea es visibilizar un poco, como tratar de encontrarnos las que vamos acá, con las que van de la plata, las que vayan a otro lado, es encontrarnos un día el domingo para hacer un pequeño taller así informal, pero la idea es estar dando vueltas por la ciudad, tocarnos bocir, encontrarnos, tener las motos con alguna insignia o algo, y nada, vivir el encuentro, pero desde arriba de la moto un poco también. Voy con la expectativa de sorprenderme, de encontrarme con otras compañeras, de seguir formándome, de seguir conociendo experiencias y de compartir principalmente. Espero que siga siendo una arena de lucha, que siga siendo un lugar donde no estemos todos de acuerdo, donde no haya un feminismo hegemónico que se imponga, donde siga habiendo con respeto y de manera democrática posturas encontradas, donde los distintos feminismos, transfeminismos, se vayan encontrando, debatiendo, conociendo, y bueno, formemos un abanico de colores transfeministas dispuestas a recuperar lo que nos fue negado. ¡Gracias!